Yo de ciego no veía Sonreía de la rabia Porque llorar no quería Noche tuve pesadillas Pero mañana es otro día Siempre me miro al espejo Para no olvidar quién soy Y aunque vea tu reflejo Sé que contigo ya no estoy Porque tú tomaste tu camino Yo el mío Tú tomaste tu camino Yo el mío Shorty sufrí over time Pero esto no me pasa más Me enamoré A ciegas yo me enamoré A ciegas yo me enamoré La vas a pagar Vas a ver cuando Me lo haga Te va a doler Espero y no quieras volver Haré que no quieras volver Haré que no quieras volver Luego te va a doler O la beta Me 영상 de la noche Me aquí Me diu ¿Vas a toler o dinero? ¿Leอง que no quieras volver? Me enamoré P yeast Te va a doler O da Meso Ve ho León É